Si está la prensa, que pase la prensa. No estamos haciendo nada escondido, nada en favor de uno ni del otro. Estamos nosotros como ente mediador. Si está la prensa, que pase, por favor. Correcto, entonces vamos a ingresar. Vamos a ingresar en este momento. Para poder ingresar hacia el interior. Ingresa la prensa. Ingresa la prensa. Ingresa el trabajo. Ingresa la prensa. 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 ¿Se lo tomamos en el interior? A ver, por favor, silencio. Vamos a retojar lo que les está diciendo. Les decía que este conflicto es porque le han sacado una ley a la espalda de los maestros. Y los maestros tienen todo el derecho del mundo de hacer su huelga. Ahora, en toda la jornada de lucha hay perjudicados. Tenemos la presencia de los padres de familia que están preocupados por esta situación. Para nadie es bonito. Y ahora les decía que cuando salió el decreto de huelga, y acá lo ingresaron los miembros del sindicato, me hicieron conocer que están en una jornada de lucha. Les decía que comunicamos al director regional, comunicamos al presidente regional, y el presidente regional dijo bien claro, los vamos a apoyar a los maestros porque no es justo que en nuestra patria nos sacan leyes a espalda de quienes somos, de repente los perjudicados. Ese compromiso nosotros nos estamos ratificando cada vez que vienen los maestros porque nosotros nos vamos a apoyar hasta que se levante esta jornada de lucha. No sé cuándo será porque eso va a ser en aspecto orgánico. Porque yo entiendo que un maestro no va a volver a su aula diciendo que has conseguido, cuál es tu balance, qué has hecho. Tenemos maestros fallecidos, tenemos maestros en Lima, y sería irresponsable, sin ningún diálogo, levantar esta medida de lucha. ¡Gracias! 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 Ahora, ahora, estamos frente a los padres de familia que también tienen una posición. El maestro sabio escucha y después puede plantear. Hay que entendernos, esta es la casa de la educación. Entonces, por lo tanto, vamos a dejar el uso de la palabra a los representantes de los padres de familia y en forma ordenada, por favor, sin perder la cordura ni el respeto, tendríamos que contestarle, aclarar alguna situación, porque para mí sería fácil encerrarme en la dirección, llegar a un acuerdo, si no están ustedes, porque la presión es de todos los frentes, estudiantes, padres de familia y alumnos. ¡Gracias! 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 Ese es por un lado. Ese es por un lado. Si queremos... Por favor, señores profesores, estoy en uso de la palabra. Por favor. Estoy en uso de la palabra y estoy hablando de lo que estoy viendo. A mí nadie me está contando. Por favor. Debo decirle, usted pide el diálogo El día de hoy, si hubiese pedido el diálogo Usted automáticamente hubiera convocado a todos los centros educativos Lamentablemente, el día de hoy solamente están tres o cuatro instituciones Al cual es la conversación directa con su persona Mas no nosotros hemos venido aquí a dialogar con los profesores Quiero que quiera entendido eso Quiero que quiera entendido eso En tal sentido, yo le invoco, señor director Que tome cartas en el asunto Los papás han venido a conversar con usted Y eso de repente lo van a transmitir usted El pedido de ellos Pero no hemos venido a un diálogo No hemos venido a un diálogo Solamente ha sido con su persona Ahí están los representantes Y ellos van a hacer llegar de su petición Nada más Ojo, por favor Quiero ser enfático en lo que voy a decir Escuchen por favor, profesores ¿Qué bonito hubiese sido iniciando esta huelga? Este diálogo Yo les aseguro, a la semana se resolvió este problema Pero muy lamentable es Desde muy años atrás Escuchen Esos son los profesores que tenemos Que se mofan Esos son los profesores Esa es la calidad de profesores Que les enseñan a nuestros hijos Entonces, pues Por favor A ver Un ratito Ustedes, por favor Ustedes están iniciando Las moferías están iniciando ustedes No yo Ya, pues entonces Si quieren respeto A ver, por favor Si quieren respeto Respeten A ver, a ver Maestro, maestro Pensé Que había un diálogo Primero Yo deploro La calificación que hace el señor No podemos decir así a los maestros Uno Esto No es una reunión del SUTE El SUTE ha llegado Conforme hemos abierto A todas las organizaciones Acá son testigos Nunca cerró la puerta Porque no tengo nada que ocultar Y si ellos quieren un diálogo Conmigo Entonces conmigo No más será pues el diálogo Yo pensé que querían hablar Con los maestros Ya, usted ha dicho eso Entonces voy a respetar Entonces lo invito A las 3 de la tarde Voy a dialogar con usted Porque ahorita voy a dialogar Con los maestros Ya, con los papás El representante Entonces quedamos en eso Ya, entonces Perdón Perdón Señor director Antes que usted salga O que salgan los padres Yo quiero que quede En los señores de la prensa Primero Que difundan Todo lo que se está hablando Y no lo acomoden No lo ordenen Para que solamente pase Lo que el pueblo Quiere escuchar Uno, número uno Número dos Que quede bien grabado Ahí en su cinta Lo que ustedes tienen Para trabajar El nombre de Saúl Contreras Hugo Calero María Valdoseda Quienes están haciendo Todo este llamado Porque cuando no se logra nada Se aprueba esa ley Y cuando mañana más tarde En unos años Viene todo La privatización De la educación Luego ustedes No estén reclamando Y no digan Que no le anticipamos Porque igualito ocurrió Cuando se les dijo A los maestros Que no entren A la carrera magisterial Igualito pasó Solamente quiero Que conceso Que quede bien grabado Los nombres De estas tres personas Que están asusando A los padres Que da mucha pena Ellos desconocen Y ellos se creen líderes Pero líderes Para algo negativo Gracias De una y otra manera Nosotros los padres Hemos comprendido De una y otra manera El esfuerzo que están haciendo Ya va a ser un mes Nos han explicado Que van a recuperar Las clases perdidas Nos han dicho Que van a recuperar Las clases perdidas Y hay un compromiso Hecho ya Y por lo cual Es en forma legal No va a ser Como están diciendo Algunos Luego nos han dicho Que se va a suspender Momentáneamente La huelga Nos han dicho De los cuales Las alumnas También han conversado Con los profesores Y han quedado Que puedan entender Y que hagan comprender A sus padres Entonces La ley Número 24 029 Son los que no están En la carrera Ellos están reclamando Sus derechos Y se les tiene que comprender Yo estoy hablando A título personal No hablo A Pero también Nos ha dicho La señora ministra Nosotros tenemos El dinero En el ministerio De economía y finanzas Tenemos un paquete De 720 millones Para el aumento Que ustedes Dentro de su plataforma Perdón Dentro de su plataforma Que está pidiendo El SUTEP Está Está considerándose Yo creo que tienen Un dirigente De alto nivel Ustedes En Lima ¿Cuál es la posición De nosotros? La preocupación De ellos Que ahorita Todo padres Está Está indignado Es cómo se van a recuperar Las horas lectivas De cada uno Esa es nuestra preocupación De nosotros No es que nosotros Estamos presionándole ¿Cuándo ha salido Una palabra negativa En contra de ustedes? Si nosotros Le estoy pidiendo A los medios de comunicación Le estoy pidiendo Claramente No hemos escuchado Su posición legal Por parte de los dirigentes Yo fui una de las personas Que le dije ¿Cuándo nos sentamos En una mesa redonda? Porque en Lima Incluso Han salido los padres Pero hay dirigentes Que ya han salido Con sus padres También respaldando A la posición Que ellos están haciendo entender Escuchen Yo puedo entender El señor puede entender Todos los personas Que estamos al día Nosotros no somos dirigentes Que estamos acá Eh Dicen aprendiendo Ahora ¿Cuántos padres No saben El motivo principal Eso es lo que yo quisiera Incluso sacar un comunicado Por los medios de comunicación Para que digan Estos son los reclamos Tales, tales, tales Si quieren una media hora Para que los padres También escuchen Yo quiero llevar Esa vocación Y respaldar También a ustedes Porque están En su justo derecho Y nunca nos hemos metido No nos hemos metido Nosotros A mortificar En sus huelgas Hemos pasado Con respeto La vez pasada Pero Nunca hemos dicho Esto es El maestro Pero quisiera También pedir Una vez más A los dirigentes Invítenos En una reunión Muy especial Para dialogar Frecuentemente Y darle la posición De los padres de familia A todos ustedes Y nosotros estaremos Llevando una sola idea También Al Ministerio de Educación Para que sean escuchados Y de una vez por todas Se levante la huelga Y todos somos beneficiados Muchas gracias También es nuestra preocupación Pero antes de iniciar La huelga Nosotros hemos sido claros En decir De que estos Momentos Este tiempo Que se está perdiendo Se tiene que recuperar Y es nuestro deber Moral Como maestros Es nuestro deber Moral Que tenemos nosotros Con nuestros estudiantes Y con ustedes Señor padre de familia Y de eso Usted no debe dudar Pero lo que más Nos interesa Es Hoy Que se confundió El Calero No me dejarán mentir Estuvo En frente De la Ministra De Educación Pero que resultado Pues ha dado Hay frutos O no Desde su lógica Desde su análisis La Ministra De Educación Tiene o no Intención De resolver El problema Simple y llanamente Que ha dicho Hay 720 millones Disque para aumentos Aquí señores Dirigentes Los padres de familia Esos 720 millones Simple y llanamente Es para que Para la Implementación De la ley Nada más Ahí se va a gastar Todo eso Y donde está Un 7 más Para el maestro Y acaso Nosotros maestros Y señores Padres de familia Estamos exigiendo Que siquiera Nos aumenten el sueldo Y esta vuelta No estamos Haciendo Por aumenten el sueldo Si no Lamentablemente Pues De la noche A la mañana Han sacado Un proyecto De ley Denominado De reforma Magisterial Donde De un plumazo Quieren Recortar Todos los derechos Que tienen Los maestros Y es por ello Que ha causado Indignación En los maestros De todo el Perú Y es por ello Que hoy Más de 300 mil Maestros En el Perú Estamos siendo Pues Lapidados Y peor aún El Estado Con sus representantes Ha sido muy estratégico En dividirnos Señor director Huelmer Villafranca Dignísimos maestros Del CUTEP Quienes están aquí En este Local De la UGEL Nosotros Como representantes De par y familia Hemos venido Por la preocupación De nuestros hijos Por la preocupación